Tenemos actividades lúdicas que hemos tenido otros años e incorporamos propuestas y actividades que nos han facilitado nuestros patrocinadores para pasar una jornada de ambiente esportinguista y a propuesta de una de nuestras peñas, de la peña El León Rojo y Blanco, a las cuatro y media daremos por finalizar el acto y haremos un corteo junto con la afición de la cultural y saldremos todos juntos del pavión central y nos dirigiremos a la puerta 9, pues como no, no podía faltar que en esta edición del Día de las Peñas haya un homenaje al Brujo Quino. Tenemos actividades lúdicas que hemos tenido otros años e incorporamos propuestas y actividades que nos han facilitado nuestros patrocinadores para pasar una jornada de ambiente esportinguista y a propuesta de una de nuestras peñas, de la peña El León Rojo y Blanco, a las cuatro y media daremos por finalizar el acto y haremos un corteo junto con la afición de la cultural y saldremos todos juntos del pavión central y nos dirigiremos a la puerta 9, pues como no, no podía faltar que en esta edición del Día de las Peñas haya un homenaje al Brujo Quino.